Vamos a la sede de la transportadora de gas internacional en Bogotá, donde hay noticias sobre los tiempos de reconexión del servicio de gas. María Camila Roa, ¿a qué horas estará 100% reconectado? Malú, importante tener en cuenta que según la transportadora de gas internacional donde nos encontramos para mañana, en la tarde estaría totalmente reconectado el servicio de gas en el país. Esta reconexión tiene dos etapas, una inicial que ya avanza para los hogares y comercios que se priorizaron y una que arranca a las 9 de la noche para el sector industrial. La clave es que se mantienen temperaturas estables los alrededores del tubo madre en el volcán Cerro Bravo a menos de 23 grados. Pero ojo, podría haber una nueva desconexión si no se terminan los próximos cinco días de construir el tubo alterno, el bypass y se vuelve a calentar la zona. Escuchemos las regiones que ya tienen servicio de gas. Pero básicamente es Manizales, Cali, Cartago, Palmira, Pereira, Armenia. En paralelo, la construcción del bypass, de poder tener listo ese bypass en tiempo, de tal forma que si nosotros tenemos que cerrar en cualquier momento, pues esté la solución alterna y no tengamos que afectar el servicio. Importante tener en cuenta esto y hacerle caso a las autoridades en lo siguiente. Si usted está en la zona, en las zonas afectadas, que aún no cuenta con el servicio de gas, no prenda la llave, la válvula hasta que se lo indiquen las autoridades. Marca, mira, gracias. Veamos ahora cómo está la situación en el punto donde se presentó la emergencia que obligó a la suspensión del servicio de gas. Estefani Valencia nos mandó el siguiente reporte. Este es el volcán Cerro Bravo y aquí fue el lugar donde ocurrió la anomalía geológica que obligó a suspender el servicio de gas a 55 municipios en siete departamentos. Este es el llamado punto caliente donde se produce la emisión de gases y en sí el causante de toda esta emergencia. Se ha hecho una excavación profunda, han hecho varios apiques, que son diferentes huecos en el suelo como este. Lo que buscan es llegar hasta el tubo. Según las mediciones, la tubería se enfrió y está en buenas condiciones. Se logró confirmar la integridad del tubo principal que transporta el gas al suroccidente y eje cafetero colombiano. Con esa gran noticia y una serie de apiques que son técnicas adicionales de indagación sobre cómo está la condición de la infraestructura, el día de hoy TGI decide comenzar paulatinamente a transportar nuevamente el gas. El trabajo permitió que hoy, tras cinco días de suspensión del servicio, se restableciera la distribución gradual del gas natural para cerca de dos millones de usuarios afectados. Estamos a 200 metros de la zona de emisión de gases en donde se está construyendo el bypass. Esta tubería flexible va a pasar por esa ruta, alejándose del punto caliente y convirtiéndose en una nueva ruta alterna del transporte de gas. Con este restablecimiento del servicio, pues seguramente esta obra no sería necesaria, pero van a continuar con ella por si se vuelven a presentar altas temperaturas. En las próximas 12 horas, los usuarios residenciales, es decir, los hogares, así como los usuarios comerciales, es decir, los restaurantes, vamos a ir teniendo servicio de gas nuevamente en todo el suroccidente y eje cafetero. El servicio de gas para industriales se restablecerá en 24 horas, según informó la ministra de Minas. Y ahora vamos con María Juliana Reyes, que está en Cali. María Juliana, ¿en qué zona regresó el gas en esa ciudad? Malú, pues gases de occidente a las 4 de la tarde anunció que ya se restableció el servicio del gas únicamente en las zonas residenciales y en los pequeños establecimientos comerciales. Por ejemplo, en esta casa del norte de Cali ya la señora Sandra está calentando la comida para la cena de esta noche. Pero les cuento que los usuarios de los municipios del Valle y el norte del Cauca deberán esperar a que en las próximas horas el distribuidor les diga que ya pueden encender o pueden abrir nuevamente las válvulas. Al igual que los restaurantes o establecimientos comerciales un poco más grandes. Los que sí deben tener más paciencia son las zonas industriales y también las estaciones de gas vehicular. Pues según gases de occidente aún no hay fecha para que este servicio se restablezca, pues necesita una mayor presión. María Juliana, gracias. Ahora vamos a Manizales. José Fernando Berrío, ¿qué pasa en el eje cafetero? Lo que pasa en Caldas Quindío y Risaralda, Jorge Alfredo y televidentes, es que de manera progresiva empieza a restablecerse este servicio del gas domiciliario. Ha dicho la empresa EFIGAS, que es la responsable de distribuir en 32 departamentos todo el combustible, que ya se tiene en un 62% en promedio el servicio en los tres departamentos. Nos vinimos acá hasta un establecimiento comercial, un comedero de un barrio residencial, comidas rápidas cuyo combustible es precisamente el gas domiciliario. Ya está totalmente restablecido, reconectado con todas las indicaciones y con un buen color de llama. Han dicho las autoridades que se debe tener mucho cuidado precisamente en la reconexión a quienes no les ha llegado el servicio en algunos de estos departamentos, tener la posibilidad de que lo hagan de manera pausada y si se presenta alguna anomalía la reporten ante las autoridades.